bienvenido a mis hondo youtubers yo sé que el vídeo anterior salió muy mal por ese danielito y a shayla enseñando los canzones de esta muñeca y aquí está su hermano vamos a iniciar con un canto vamos a empezar con un canto el canto va a ser saluda a shayla hola ahora vamos a intentar un canto pero algo como un canto para cumpleaños vamos a empezar hola es hola a a el aquí